¡Hola! Es un placer para mí estar aquí hoy. Entiendo que vais a estar muy expuestos a casos de uso reales y precisamente de eso quería hablar yo, de en qué momento nos encontramos en los desarrollos blockchain y cuáles son los retos y las oportunidades que estamos viendo hoy en día en el 2019 que se nos están presentando en este mundo. El 2019, yo creo, es el año de los desarrollos reales en blockchain. No es que antes no hubiera desarrollos reales, pero yo creo que eran más de tipo experimental y ahora son desarrollos realmente de negocio, que tienen vocación, después de haber tal vez probado con la tecnología, ideado, jugado con proof of concept, con pruebas de concepto, ahora las empresas están tratando de desarrollar para su cuenta de resultados, para ganar mercado, para desarrollar nuevos modelos de negocio y tener un resultado real en su economía. Entonces, lo que pretendo yo hacer aquí hoy es abordar esos retos en esta nueva situación y también unas grandes oportunidades que nos están surgiendo en nuestro entorno de la Unión Europea porque hay un apoyo institucional grande al desarrollo de la tecnología blockchain a través de distintos proyectos de las instituciones europeas. Como digo, desarrollos reales y esos desarrollos se están produciendo en distintos sectores. Por un lado, lo que tal vez está siendo más visible, que es los desarrollos en el Grand Corporate, que de nuevo, insisto, son desarrollos que ya tienen efectos en las cuentas de resultados, pero también estamos viendo que poco a poco hay algunos desarrollos en PyME, sobre todo en Mediana Empresa, y en el ámbito institucional. Vemos cómo las administraciones públicas están desarrollando proyectos en blockchain, vemos cómo las grandes instituciones de ayuda al desarrollo, estas ya llevan tiempo, llevan años desarrollando y abordando el uso de la tecnología blockchain, precisamente por sus implicaciones de cambio social y sus posibilidades de impacto social, en distintos ámbitos, y vemos que esos desarrollos se producen de forma transectorial, en salud, los vais a ver hoy, en salud, en, por supuesto, fintech y seguros, en, por supuesto, logística, puertos, aviación, y en un ámbito más social, como pueden ser votos, propiedad intelectual, votos sobre todo en el entorno de, los casos reales que se están produciendo son mucho en el entorno societario, votos en consejos de administración o en entornos más reducidos de gobernanza. Y vemos, ha mencionado Sergio la curva de Gartner, cómo, aunque se cuestionan y se sigue hablando de que hay un hype en blockchain, sigue habiendo inversión en esta tecnología porque sí que se sigue viendo y sí que se espera que haya una adopción de la tecnología en un plazo de aquí a tres años y más allá. Y vemos cómo sigue el interés. Y sobre todo estamos viendo que además blockchain se está empezando a conectar con otras tecnologías, que es donde yo creo que está el verdadero potencial de cambio de la tecnología blockchain. Blockchain conectado con la inteligencia artificial, con Internet of Things sobre todo. Y entonces vamos viendo que hay, desde los orígenes de blockchain, lo ha dicho también Sergio, en el 2008-2009, más cripto, vamos pasando a una fase más experimental y a una fase real y de forma y de adopción más amplia. Lo cripto, bitcoin, es una realidad en sí misma, está encapsulada. Yo puedo ser minero de bitcoin, he generado mis bitcoins y mis bitcoins se quedan en esa red. No toca el mundo real. No tenemos, en principio, ningún problema con el sistema tradicional. Se plantea, de hecho, desde la filosofía criptoanarquista como un sistema alternativo, al margen del sistema, al margen del derecho, precisamente como una opción alternativa. Entonces, no da demasiados problemas en ese sentido. Pero cuando lo que queremos es usar esa misma tecnología para desarrollar en un entorno real, en un entorno económico real de empresa, empresa o de organización, o de organización sin ánimo de lucro o de administración pública, sí que, en general, queremos ser compliance, sí que queremos operar con nuestro entorno de manera segura, cumpliendo con la normativa. Porque lo que queremos es evitar el riesgo regulatorio, el riesgo de incumplimiento, el riesgo de incurrir en responsabilidades que nos pueden llevar a penas civiles o incluso penales. Por tanto, sí que nos importa que lo que se haga en ese entorno blockchain sea acorde con nuestro sistema y funcione dentro de nuestro marco jurídico y regulatorio. Y es ahí donde estamos viendo ahora los verdaderos retos. Los tipos de proyectos que se están realizando son, los ha mencionado algunos Sergio también muy bien, los conocéis y los vais a ver a lo largo del día, pero como digo, propiedad intelectual, por supuesto, criptomonedas, votos, trazabilidad, tokenización, mueble e inmueble, identidad soberana. Y todos estos temas tocan muchos aspectos distintos de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema regulatorio. Y tenemos que ver cómo encajan esas nuevas realidades con nuestro sistema. Y así, de esa manera, crear una nueva economía y una nueva sociedad verdaderamente digitales, nativas digitales, aprovechando todas las oportunidades que nos aporta la tecnología y siendo molinos de viento y no precisamente muros. Entonces, si vemos que las predicciones que había para el 2019, pues vemos desarrollos menos técnicos y más destinados o vinculados con la user experience, más vinculados con el uso del cliente, digamos. Que los desarrollos van a ser más tangibles, que está perfectamente vinculado. Por supuesto, la escalabilidad de la red, que la red funcione de forma más escalable. Vemos que se planteaban posibilidades de desarrollo de criptomoneda como Libra, que ha sido real, o de los desarrollos de moneda en el entorno de banca central o de otro tipo de producto en el entorno de banca central o de servicio público, como pueden ser sistemas de pagos que se han puesto en marcha desde algunas instituciones públicas a nivel mundial. Y vemos, por tanto, que la regulación, era la predicción y yo creo que se está cumpliendo, la regulación se mueve, o sea, mueve blockchain de estar un poco en los aledaños de su interés a ser core, a estar realmente siendo uno de los elementos que hay que abordar de forma definitiva. Y eso requiere que abordemos los proyectos, yo creo, estos proyectos reales a los que nos estamos enfrentando, atendiendo y garantizando que tenemos los tres grandes pilares del proyecto bien armados. Uno es muy evidente, es el económico, he puesto, pero vamos, me refiero a que tenga lógica de negocio. Esto parece muy evidente, pero ya también lo ha dicho Sergio, justamente en el entorno blockchain, damos martillazos a todo pensando que son clavos, o sea, no siempre existe la lógica de negocio en los desarrollos blockchain, porque al final la tecnología o el deseo o el impulso por ser innovador y abordar la tecnología nos está llevando a buscar casos de uso que realmente no requieren blockchain, la verdad, entonces no está de más decir que es esa pata de buscar una lógica de negocio real, es muy importante y además aquí también se plantean otros problemas, que son que todavía nosotros funcionamos con nuestra lógica centralista o de estructuras centralizadas en nuestras organizaciones y blockchain presenta precisamente las oportunidades en ver la vida desde la descentralización y las oportunidades que la descentralización plantea. Y eso todavía nos cuesta mucho, o sea, necesitamos mucho entrenamiento porque al final cuando hacemos planteamientos de negocio, muchas veces volvemos a nuestra antigua lógica y no tiene sentido, o sea, que hay que seguirlo abordando. El tema tecnológico lo ha abordado Sergio extensamente, hay por supuesto los retos, pero que se están abordando de interoperabilidad, estandarización, escalabilidad, bueno, hay distintas redes, hay balkanización de redes, eso que supone, qué impacto tiene social, a cuál red me adhiero o no en función del futuro que le preveo a mi proyecto y de dónde van a estar mis partners, todo este tipo de cosas. También lo vais a ver yo creo extensamente a lo largo del día. Entonces yo me quería centrar más en el tercer pilar, que creo que además es el menos abordado hasta el momento y al que nosotros en Blockchain Intelligence le dedicamos toda nuestra energía, de hecho creamos el Instituto Jurídico de Blockchain para movilizar un poco todo el pensamiento alrededor de esto, porque pensábamos y yo sigo pensando que es el gran escollo para el desarrollo real de la tecnología Blockchain, la implementación en casos reales hoy en día con lógica de negocio, que son compliance y gobernanza. Gobernanza me parece fundamental y se habla poco de ella en realidad, en general yo creo. Si yo os pregunto, ¿qué significa una palabra que vinculáis con Blockchain? Seguridad, descentralización, inmutabilidad, inmutabilidad. Bueno, pues ahora aquí os digo que no todo lo que se rubrica como Blockchain representa estas características. Y eso tiene que ver con otras cosas, con elementos tecnológicos, pero muchas veces también con cómo está estructurada desde un punto de vista de gobernanza, tanto Off-Chain como On-Chain, esa Blockchain. Es decir, que si queréis implementar y utilizar Blockchain para vuestro negocio o para vuestra actividad, lo primero que tenéis que ver es en qué Blockchain lo vais a hacer y cuál es, si la gobernanza de esa Blockchain es sólida y es seria y si realmente los datos que vais a poner o si estáis buscando inmutabilidad del dato realmente os la va a proporcionar o qué riesgo tiene esa Blockchain de que ese dato realmente no sea tan no manipulable o tan seguro. Es muy importante. No me puedo hoy extender en esto, en los detalles, pero sí que quiero dejar en vuestras cabezas que sí que importa una red u otra a estos efectos y que no podemos vender como una red segura inmutable, no sé qué, todo trazable, tal, algo que luego realmente no está cumpliendo con esas expectativas cuando uno rasca un poco y analiza cómo esta estructura desde un punto de vista de gobierno es a Blockchain. Y por otro lado, compliance, legal, regulatorio. Bueno, cuando de nuevo aterrizamos proyectos nos empiezan a surgir determinadas cuestiones que en un entorno centralizado ya están en parte resueltas, no totalmente siempre, pero en parte resueltas. Por ejemplo, ¿cuál es la jurisdicción aplicable? En una red internacional descentralizada, que yo puedo abrir un nodo estando en Japón y en, no sé, en Hawái y en Alcobendas, qué jurisdicción se aplica a todo lo que se desarrolla en ese entorno, a la propia red y a los desarrollos que corren sobre esa red. Por tanto, ¿qué responsabilidad asume cada uno de los participantes en la red? Tanto los desarrolladores, se plantea, oye, el desarrollador de un smart contract tiene responsabilidad. Si hay fallo en el código, ¿qué tipo de responsabilidad? Este tipo de cosas. ¿Cuál es la relación entre el código y derecho? Se dice, ¿Code is law? ¿Es realmente esto así o no? ¿Cuál es la interacción entre la programación y ese mundo y esa idea, más del origen de Bitcoin, de vamos a crear un sistema alternativo en el que no necesitemos el derecho, pero luego, si hay algún conflicto, sí que queremos recurrir al derecho o no? ¿Estamos asumiendo una nueva estructura de relación o vamos a querer, en caso de que sintamos que nuestros derechos han sido vulnerados, pues ir a un tribunal en España y pedir nuestros derechos? GDPR. Es que se da la paradoja de que blockchain, que ha nacido, también como ha dicho Sergio, muy bien, para defender la privacidad de las personas, o uno de los polos y de las razones importantes, era la defensa de la privacidad tiene la misma razón de ser y la misma misión que la normativa de protección de datos de la Unión Europea. Sin embargo, esta directiva está diseñada para un entorno pre-blockchain en el que las estructuras donde se guardan los datos son centralizadas, donde hay un responsable, donde hay un señor que es que tiene esa base de datos y accede a ella, y aquí cambia totalmente el paradigma. El nuevo paradigma blockchain de descentralización no casa del todo con nuestras estructuras regulatorias. Y eso exige que hagamos una labor de interpretación de la norma para encajarlo y para que realmente puedan funcionar y nos sintamos seguros y no estemos asumiendo responsabilidades innecesarias utilizando blockchain. Por un lado, había que formar a los abogados y al sector público en cuál es el funcionamiento de la tecnología, porque si no lo entienden es muy difícil que hagan una interpretación adecuada o que adapten la normativa para esta nueva realidad. Por eso montamos el Instituto Jurídico de Blockchain, hacemos formación, hacemos análisis, tenemos laboratorios de distintos temas, uno de ellos es gobernanza y ética, por ejemplo, otro es de compliance, de auditoría, de distintos temas, en el que tratamos de combinar no solamente un perfil, sino perfiles tecnológicos, económicos o de negocio, de sociedad civil y públicos, para que en esa discusión se genere el conocimiento suficiente para poder abordar los temas pendientes que realmente son muros y no son molinos de viento. Y queremos convertirlos, tirar el muro y reconstruirlo en un molino de viento. Pero, en cualquier caso, desde una perspectiva de negocio, lo que hay que intentar es que el proyecto sea legal by design. Y esto muchas veces no sucede, porque nos metemos ilusionadísimos con un caso de uso, de descentralización, de no sé qué. Tiene todo el sentido, a lo mejor, en principio, pero luego resulta que nos vamos a encontrar con dificultades a la hora de implementarlo desde esta tercera pata legal o regulatoria. Entonces, es muy importante que cuando estéis abordando, no esperéis, porque muchas veces la gente de negocio, sobre todo en startups o más bien, tiende a esperar a involucrar a un abogado y a involucrar esa perspectiva más jurídica a un momento posterior. Y yo creo que, de verdad, es un coste que tiene todo el sentido adelantar y tener claro, por lo menos, que el proyecto, desde un punto de vista jurídico-regulatorio, está armado suficientemente, porque, como la normativa no va a ser clara en principio o en muchas ocasiones no es clara, aunque sí que es verdad que se han dado pasos en el ámbito de la Unión Europea, en blanqueo de capitales, en ley del mercado de valores, en la normativa hipotecaria, en fin, o sea, se han dado pasos en aclarar las autoridades europeas ESMAEVA, ahora lo veremos. Pero, en general, todavía hay falta de claridad. Pero sí que tenemos que tener nosotros una interpretación plausible para poderla contar al regulador, al supervisor o, en un momento determinado, a un juez. Aquí están un poco los distintos labs en los que trabajamos sobre estos temas y que os invitamos a colaborar. Como digo, la buena noticia es que, aunque hay todas estas dificultades o que simplemente es un tema que hay que abordar y que yo creo que no se está abordando, que no son imposibles de salvar, pero que hay que ponerse, hay que considerarlo en la estructura del desarrollo de nuestro negocio, la buena noticia es que hay, yo creo, apoyo, y seguro que muchos me contradicen porque siempre hay en Europa la cola y tal, pero yo sí que creo que hay una decidida, bueno, yo creo, está expresada explícitamente por las autoridades europeas, las instituciones europeas, de la decisión de apoyar esta tecnología como tecnología que sirve para el avance social y económico en concreto en nuestro contexto europeo. Y eso se está abordando, por un lado, desde un punto de vista regulatorio, que hay ya todo el trabajo que está haciendo el Parlamento, la Comisión, y luego las autoridades específicas por temas, como la EVA, la Banking Authority, y la ESMA de Securities, de valores, que están abordando el tema. Y por otro lado, hay un grupo de proyectos, aquí solamente he puesto blockchairs, pero hay otros, en los que la Unión Europea está invirtiendo dinero, poniendo a disposición capital europeo, para la transferencia de tecnología blockchain a la empresa. Y también se está buscando, a través de congresos como Convergence, que creo que es súper interesante, que será en Málaga el mes que viene, el diálogo entre instituciones y el sector privado, los tecnólogos, un poco como lo que nosotros planteamos en Blockchain Intelligence, a través de este congreso en Málaga, que también lo lidera la Astria con la Comisión Europea, Inalpa. Entonces, yo quería abordar este proyecto Blockchairs, porque creo que os puede interesar a vosotros, además de que hay también mucho capital privado que está previsto que se invierta en la Unión Europea en Blockchain hasta el 2023. Este proyecto tiene como misión clara y definitiva lograr la transferencia o estimular la transferencia de tecnología blockchain a la PyME tradicional, porque la Comisión cree que hay bondades en el aligeramiento de procesos, sobre todo, y la creación de nuevos modelos de negocio para la PyME y no solamente para el corporate y el sector público o startups tecnológicas. Entonces, ese es el polo definitivo y eso es lo que se está consiguiendo. Y se consigue y se está centrando en esos sectores, pues industria 4.0, movilidad, transporte, comida y retail, media, legal and compliance, salud, pero está abierto a todos. O sea, que si tenéis un proyecto, pues podéis plantearos acudir a este programa. La idea es que haya una empresa SME tradicional, que a lo mejor es que ni ha oído hablar de blockchain, ni sabe lo que es, o que lo ha oído, o que intuye que le puede venir bien para aligerar algunos de sus procesos o mejorar sus productos o crear nuevos modelos de negocio, un poco las tres patas de la innovación, y tiene que haber un partner tecnológico que aporta una solución blockchain a ese modelo o a ese entorno. De manera que se crea un business case conjunto de un partner tecnológico con una PyME. Y entonces, se produce el proyecto en tres fases, hay dos ediciones, estamos actualmente en la primera. Ya ha habido la primera selección de primero 12 empresas, de 70, que se presentaron, todas buenísimas, la verdad, con modelos muy avanzados, yo creo que muy escalables o muy transportables a distintas empresas, porque son bastante estructurales, son de trazabilidad, de salud, de identidad digital. De esos 12, hace un par de semanas hubo un concurso en Budapest en el que tenían que presentar sus soluciones con un jurado y pasaron ocho a la siguiente final, ganando 30.000 euros esas ocho. De esas tengo que decir, con un espíritu muy patriótico, que cuatro de ellas son españolas, cuatro de las ocho, y que son soluciones buenísimas, o sea que yo realmente sí que veo aquí en España mucho nivel y mucha categoría y mucha capacidad de desarrollo. Y los últimos ganarán otros 17.000 y 13.000 euros los dos finalistas. Pero aparte de eso, lo que se da es coaching, se da acceso a la red Alastria gratuita durante el proceso, se da apoyo técnico por parte de Alastria, se da acceso a formación de la Frankfurt School Blockchain Center, es decir, como un paquete de apoyo a ese desarrollo, tanto para la SMI, para la PyME, como para la tecnológica. Estas son las empresas que han, si las queréis cotillear un poco, lo que han hecho y cuál es su nivel de desarrollo, las empresas que han ganado y que han pasado el último corte, las ocho empresas. Y ahora, en enero del año que viene, o sea, que tenéis tiempo para preparar, empieza la segunda ronda, la segunda edición del proyecto Blockchairs. Entonces, podéis preparar hasta el 13 de marzo las propuestas y presentarlas para poder acceder a este proyecto. Pero yo sí que creo que esto, aparte de que es una oportunidad, y os la quería contar, porque sé que en la sala hay muchas empresas de este perfil, creo que es un índice, una indicación, este y otros proyectos que hay de Blockchain y Artificial Intelligence, la labor del Observatorio Blockchain de la Unión Europea, que muestran claramente que hay una decisión por dar, por un lado, un marco regulatorio favorable para Blockchain. Mientras tanto, tendremos que vivir con una interpretación más o menos extensa de la norma, pero bueno, que tenemos que contribuir a ese conocimiento de la tecnología y de sus usos para que esa interpretación sea posible. Y luego, pues apoyo institucional de forma más económica y estructural. Nada a vuestra disposición. Muchas gracias. Aplausos 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 Música Gracias por ver el video.